Capítulo 64 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como Cortés vio tan buen aparejo y así de escopetas y pólvora y ballestas y caballos y conoció de todos nosotros, así capitanes como soldados, el gran deseo que teníamos de estar ya sobre la gran ciudad de México, acordó de hablar a los caciques de Tlaxcala para que le diesen 10.000 indios de guerra que fuesen con nosotros aquella jornada hasta Tezcuco, que es una de las mayores ciudades que hay en toda la nueva España, después de México. Y como se lo demandó y les hizo un buen parlamento sobre ello, luego Xicotenga el viejo, que en aquella sazón se había vuelto cristiano y se llamó don Lorenzo de Vargas, como dicho tengo, dijo que le placía de buena voluntad no solamente 10.000 hombres sino muchos más si los quería llevar y que iría por capitán de ellos otro cacique muy esforzado y nuestro gran amigo que se decía Chichimecatecle y Cortés le dio las gracias por ello y después de haber hecho nuestro alarde, que ya no me acuerdo muy bien qué tanta copia éramos, así de soldados como de lo demás, un día después de pasada la Pascua de Navidad del año de 1520 comenzamos a caminar con mucho concierto como lo teníamos de costumbre y fuimos a dormir un pueblo que se dice sujeto de Tezcuco y los del mismo pueblo nos dieron lo que habíamos menester. De allí adelante era tierra de mexicanos, íbamos más recatados nuestra artillería puesta mucho concierto y ballesteros y escopeteros y siempre cuatro corredores del campo a caballo y otros cuatro soldados de espada y rodela muy sueltos, juntamente con los de a caballo, para ver los pasos y estaban para pasar caballos porque en el camino tuvimos aviso que estaba embarazado de aquel día un mal paso y la sierra con árboles cortados porque bien tuvieron noticia en México y en Tezcuco cómo caminábamos hacia su ciudad y aquel día no hallamos estorbo ninguno y fuimos a dormir al pie de la sierra que serían tres leguas y aquella noche tuvimos buen frío y con nuestras rondas y espías y velas y corredores del campo la pasamos y después que amaneció comenzamos a subir un puertezuelo y en unos malos pasos como barrancas estaba cortada la sierra por donde no podíamos pasar y puesta mucha madera y pinos en el camino y como llevábamos tantos amigos tlaxcaltecas de presto se desembarazó y con mucho concierto caminamos con una buena capitanía de escopeteros y ballesteros delante y nuestros amigos cortando y apartando los árboles para poder pasar los caballos hasta que subimos la sierra y aún bajamos un poco abajo a donde se descubrió la laguna de México y sus grandes ciudades pobladas en el agua y desde que la vimos dimos muchas gracias a Dios que nos dejó tornar a ver entonces nos acordamos de nuestro desbaratado pasado de cuando nos echaron de México y prometimos si Dios fuese servido de tener otra manera en la guerra desde que la acercásemos y luego bajamos la sierra donde vimos grandes ahumadas que hacían así los de Tezcuco como los de los pueblos sus sujetos y yendo más adelante topamos con un buen escuadrón de gente guerreros de México y Tezcuco que nos aguardaban en un mal paso a un arcabuezo donde estaba una puente como quebrada de madera algo honda y corría un buen golpe de agua más luego desbaratamos los escuadrones y pasamos muy a nuestro salvo pues oír la grita que nos daban desde las estancias y barrancas no hacían otra cosa y era en parte que no podían correr caballos y nuestros amigos los tlaxcaltecas las apañaban gallinas y lo que podían robarles no lo dejaban puesto que cortés se lo mandaba que si no diesen guerra que no se la diesen y los tlaxcaltecas decían que si estuvieran de buenos corazones y de paz que no salieran al camino a darnos guerra como estaban al paso de las barrancas y puentes para no dejarnos pasar volvamos a nuestra materia y digamos cómo fuimos a dormir un pueblo sujeto de Tezcuco y estaba despoblado y puestas nuestras velas y rondas y escuchas y corredores de campo estuvimos aquella noche con bastante cuidado no diesen en nosotros muchos escuadrones de guerreros que estaban aguardándonos en unos malos pasos y de lo cual tuvimos aviso porque se prendieron cinco mexicanos en la puente primera que dicho tengo y aquellos dijeron lo que pasaba de los escuadrones y después según supimos no se atrevieron a darnos guerra ni más a guardar porque según pareció entre los mexicanos y los de Tezcuco tenían diferencias y bandos y también como aún no estaban muy sanos de las viruelas que fue dolencia que en toda la tierra dio y cundió y como habían sabido como lo de guatemala y ozúcar y en Tepeaca y en Salacingo y en Castilblanco todas las guarnaciones mexicanas habíamos desbaratado y asimismo teníamos fama y así lo creían que iban con nosotros en nuestra compañía todo el poder de Tlaxcala y Guasal 5 acordaron de no nos aguardar y todo esto nuestro señor Jesucristo lo encaminaba y después que amaneció puestos todos nosotros en gran concierto así artillería como escopetas y ballestas y los corredores el campo adelante descubriendo tierra comenzamos a caminar hacia Tezcuco que sería de allí de donde dormimos obra de dos leguas y aún no habíamos andado media luego cuando vimos volver nuestros corredores del campo a matacaballo muy alegres y dijeron a Cortés que venían hasta diez indios y traían unas señas y veletas de oro y que no traían armas ninguna y que en todas las caserías y estancias por donde pasaban no les daban grita ni voces como ya han dado el día antes al parecer todo estaba en paz y Cortés y todos nuestros capitanes y soldados nos alegramos y luego mandó Cortés reparar hasta que llegaron siete indios principales naturales de Tezcuco y traían una bandera de oro y una lanza larga y antes que llegasen a bajaron su bandera y se humillaron que es señal de paz y desde que llegaron ante Cortés estando doña Marina y Jerónimo de Aguilar nuestras lenguas delante dijeron Malinche Cocoyoacín nuestro señor y señor de Tezcuco te envía a rogar que le quieras recibir a tu amistad y te está esperando de paz en su ciudad de Tezcuco y en señal de ello recibe esta bandera de oro y que te pide por merced que mandes a todos los tlaxcaltecas y a tus hermanos que no se hagan mal en su tierra y que te vayas a aposentar a su ciudad que él te dará lo que hubieras menester y más dijeron que los escuadrones que allí estaban en las barrancas y pasos malos que no eran de Tezcuco sino mexicanos que los enviaba Guautemus y cuando Cortés oyó aquellas paces holgó mucho de ellas y asimismo todos nosotros y abrazó a los mensajeros en especial a tres de ellos que eran parientes del buen Montezuma y los conocíamos todos los más soldados que habían sido sus capitanes y considerada la embajada luego mandó Cortés llamar a los capitanes tlaxcaltecas y les mandó muy afectuosamente que no hiciesen ningún mal ni les tomasen cosa ninguna en toda la tierra porque estaban de paz y así lo hicieron como se lo mandó más comida no se les defendía si era solamente maíz y frijoles y aún gallinas y perrillos que había mucho todas las casas llenas de ello y entonces Cortés tomó consejo y con nuestros capitanes y a todos les pareció que aquel pedir de paz y de aquella manera que era fingido porque si fueran verdaderas no vinieran tan arrebatadamente y un trajero en bastimento y con todo ello Cortés recibió la bandera que valía hasta 80 pesos y dio que no tenía por costumbre hacer mal ni daño a ningunos vasallos de su majestad antes les favorecía y miraba por ellos y que si guardaban las paces que decían que les favorecería contra mexicanos y que ya había mandado a los tlaxcaltecas que no hiciesen daño su tierra como habían visto y que así lo cumpliría adelante y que bien sabía que en aquella ciudad mataron sobre 40 españoles nuestros hermanos cuando salimos de méxico y sobre 200 tlaxcaltecas y que robaron muchas cargas de oro y otros despojos que de ellos hubieron que ruega a su señor cuacayuzín y a todos los más caciques y capitanes de tezcuco que le den el oro y ropa y que la muerte de los españoles que pues ya no tenían remedio que no se les pedirá y mandó a pedro de alvarado y a cristóbal de oliv y otros soldados y a mí con ellos que subiésemos a un gran cu que era bien alto y llevásemos hasta 20 escopeteros para nuestra guarda y que mirásemos desde el alto cu la laguna y la ciudad porque bien se parecía a toda y vimos que todos los moradores de aquellas poblaciones se iban con sus haciendas y atos e hijos y mujeres unos a los montes y otros a los carrizales que en la laguna y que toda iba cuajada de canoas de ellas grandes y otras chicas y como cortés lo supo quiso prender al señor de tezcuco que envió la bandera de oro y cuando lo fueron a llamar ciertos papas que envió cortés por mensajeros ya estaba puesto en cobro que el primero que se fue huyendo a méxico fue él con otros muchos principales y así se pasó aquella noche que tuvimos grande recaudo de velas y rondas y espías y otro día muy de mañana mandó cortés llamar a todos los más principales indios que había antes cuco porque como es gran ciudad había otros muchos señores partes contrarias del cacique que se fue huyendo con quien tenían debates y diferencias sobre el mando y reino de aquella ciudad y venidos ante cortés e informado de ellos cómo y de qué manera y desde qué tiempo acá señoreaba cuacoyocín dijeron que por codicia de reinar había muerto malamente a su hermano mayor que se decía cuscusca con favor que para ello le dio el señor de méxico que ya ha dicho otras veces que se decía cual la vaca el cual fue el que nos dio guerra cuando salimos huyendo después de muerto montezuma y que ya había otros señores a quien venía al reino de tezcuco más justamente que no al que lo tenía que era un mancebo que luego en aquella sazón se volvió cristiano con mucha solenidad y se llamó don hernando cortés porque fue su padrino nuestro capitán y este mancebo dijeron que era hijo legítimo del señor y rey de tezcuco que se decía su padre nezabal pincinle y luego sin más dilaciones con gran fiesta y regocijo de todo tezcuco le alzaron por rey y señor natural con todas las ceremonias que a los tales reyes solían hacer y con mucha paz y en amor de todos sus vasallos y otros pueblos comarcanos y mandaba muy absolutamente y era obedecido y para mejor industriarle las cosas de nuestra santa fe y ponerle en toda policía y que de prendí y de prendiese nuestra lengua mandó cortés que tuviese por hallos antonio de villarreal marido que fue de una señora muy hermosa que se dijo isabel de ojeda y un bachiller que se decía escobar y puso por capitán de tezcuco para que viese y defendiese que no contratase en contra don hernando ningún mexicano a un buen soldado que se decía pedro sánchez parfán marido que fue de la buena y honrada mujer maría de estrada dejemos de contar su gran servicio de este cacique y digamos cuán amado y obedecido fue de los suyos y digamos como cortés le demandó que diese mucha copia de indios trabajadores para ensanchar y abrir más las acequias y zanjas por donde habíamos de sacar los bergantines a la laguna después que estuviesen acabados y puestos a punto para ir a la vela y se la dio a entender al mismo don hernando y otros sus principales a qué fin y efecto se habían de hacer y cómo y de qué manera habíamos de poner cerca a méxico y para todo ello se ofreció con todo su poder y vasallos y que no solamente aquello que le mandaba sino que enviaría mensajeros a otros pueblos comarcanos para que se diesen por vasallos de su majestad y tomasen nuestra amistad y voz contra méxico y todo esto concertado después de habernos aposentado muy bien y cada capitanía por sí y señalado a los puestos y lugares donde habíamos de acudir si hubiese rebato de mexicanos porque estábamos a guarda la raya de su laguna y porque de cuando en cuando enviaba a guautemus grandes piraguas y canoas con muchos guerreros y venían a ver si nos tomaban descuidados y en aquella sazón vinieron de paz ciertos pueblos sujetos a tezcuco a demandar perdón y paz si en algo habían errado en las guerras pasadas y habían sido muertes de españoles los cuales se decían guatinchán y cortés les habló a todos muy amorosamente y les perdonó quiero decir que no había día ninguno que dejasen de andar en la obra y zanja y acequia acequia de siete u ocho mil indios y lo abrían y ensanchaba muy bien que podían nadar por ella navíos de gran porte y en aquella sazón como teníamos en nuestra compañía sobre siete mil trascaltecas y estaban deseosos de ganar honra y de guerrear contra mexicanos acordó cortés que pues tan fieles compañeros teníamos que fuésemos a entrar y dar una vista a un pueblo que se dice itapalapa el cual pueblo fue por donde habíamos pasado cuando la primera vez venimos a méxico y el señor de él fue el que alzaron por rey en méxico después de la muerte del gran montezuma que ya ha dicho otras veces que se decía coad la vaca y de este pueblo según supimos recibíamos mucho daño porque eran muy contrarios contra chalco y tamanalco y mecameca y chamiloacán cada uno que querían venir a tener nuestra amistad y ellos lo estorbaban y como había ya doce días que estábamos en tezcuco sin hacer cosa que de contar sea más de lo por mí ya dicho fuimos a aquella entrada de itapalapa con cortés y llevó en su compañía a cristóbal de oliv y a pero de alvarado y quedó gonzalo de sandoval por guarda de tezcuco ya ha dicho otras veces en el capítulo que sobre ello habla que en itapalapa estaba más de la mitad de las casas edificadas en el agua y la otra mitad en tierra firme y yendo nuestro camino con mucho concierto como lo teníamos de costumbre y como los mexicanos siempre tenían velas y guarniciones y guerreros contra nosotros cuando sabían que íbamos a dar guerra a algunos de sus pueblos para luego socorrerle así lo hicieron saber a los de itapalapa para que se apercibiesen y les enviaron sobre 8.000 mexicanos de socorro por manera que en tierra firme aguardaron como buenos guerreros así los mexicanos que fueron en su ayuda como los del pueblo de itapalapa y pelearon un buen rato muy valerosamente con nosotros malos de a caballo rompieron por ellos y con las ballestas y escopetas y todos nuestros amigos los trascaltecas que se metían con ellos como perros rabiosos de presto dejaron el campo y se metieron en su pueblo y esto fue sobre cosa pensada y con un ardiz que entre ellos tenían acordado que fuera harto daño para nosotros si de presto no saliéramos de aquel pueblo y casas que estaban en tierra firme y fue de esta manera que hicieron que huyeron y se metieron en canoas en el agua y en las casas que estaban en la laguna y otros de ellos en unos carrizales y como ya era noche oscura nos dejan aposentar en tierra firme sin hacer ruido ni muestras de guerra y con el despojo que habíamos sabido estábamos contentos y más con la victoria y estando de aquella manera puesto que teníamos velas y espías y rondas y aún corredores del campo cuando no nos catamos vino tanta agua por todo el pueblo que si los principales que llevábamos de tezcuco no dieran voces y nos avisaran que salésemos presto de las casas a tierra firme todos quedáramos ahogados porque soltaron dos acequias de agua dulce y salada y abrieron una calzada con que de presto se hinchó todo de agua y los tlaxcaltecas nuestros amigos como no eran acostumbrados al agua ni saber nadar quedaron muertos dos de ellos y nosotros con gran riesgo de nuestras personas todos bien mojados y la pólvora perdida salimos inato y como estábamos de aquella manera y con mucho frío y aún sin cenar pasamos mala noche y lo peor de todo era la burla y grita y silbas que los ponían en el cielo que nos daban los dictapalapa y los mexicanos desde sus casas y canoas pues otra cosa peor nos avino que como en méxico sabían el concierto que tienen hecho de anegarnos con haber rompido la calzada y acequias estaban esperando en tierra y en la laguna muchos batallones de guerreros y desde que amaneció nos daban tanta guerra que harto teníamos de sustentarnos contra ellos no nos desbaratasen y mataron dos soldados y un caballo e hirieron otros muchos así de nuestros soldados como tlaxcaltecas y poco a poco aflojaron en la guerra nos volvimos a tezcuco medio afrentados de la burla y ardí de echarnos el agua y también como no ganamos mucha reputación en la batalla postrera que nos dieron porque no había pólvora más todavía quedaron temerosos y tuvieron bien en qué entender en enterrar o quemar muertos y curar heridos y en reparar sus casas donde lo dejaré y diré cómo vinieron de paz a tezcuco otros pueblos que se dicen tepezcuco y otumba el nombre de otro pueblo no me acuerdo y mezquique que por otro nombre lo llamamos venezuela dejemos de hablar de esto y digamos cómo otro día tuvimos nueva cómo querían venir de paz los de chalco y tamanalco y sus sujetos y por causa de las guarniciones mexicanas que estaban en sus pueblos no les daban lugar a ello y les hacía mucho daño su tierra y les tomaba a las mujeres en demás y eran hermosas y delante de sus padres o madres o marido tenían acceso con ellas y asimismo como estaba cortada entre la escala y puesta a punto la madera para hacer los bergantines y se pasaba el tiempo sin traer la tezcuco sentíamos mucha pena de ello todos los más soldados y demás de esto vienen del pueblo de venezuela que se decía mezquique y de otros pueblos nuestros amigos a decir a cortés que los mexicanos les iban a dar guerra porque han tomado nuestra amistad y también nuestros amigos los tlaxcaltecas como tenían ya apañada cierta ropilla y sal y otras cosas de despojos y oro y querían algunos de ellos volver a su tierra no osaban por no tener camino seguro pues viendo cortés que para socorrer a unos pueblos de los que le demandaban socorro e ir a ayudar a los de chalco para que viniesen a nuestra amistad no podía dar recaudos a unos ni a otros porque aliente escuco habíamos menester estar siempre la barba sobre el hombro y muy alerta y lo que acordó que todo se dejase atrás y la primera cosa que se hiciese fuese ir a chalco y tamanalco y para ello envía a gonzalo de sandoval y a francisco de lugo con 15 de a caballo y 200 soldados y con escopeteros y ballesteros y nuestros amigos los de tlaxcala y que procurase derromper y deshacer en todas maneras a las guarniciones mexicanas y que fuesen de chalco y tamanalco porque estuviese el camino de tlaxcala muy desembarazado y pudiesen ir y venir a la villa rica sin tener contradicción de los guerreros mexicanos fin del capítulo 64